Incendio en el Berrueco, el país Con posterioridad al incendio ocurrido los pasados días 9 y 10 de agosto en el Berrueco, Torremocha del Jarama y Patones, que arrasó 800 hectáreas de terrenos forestales, el señor presidente de la Comunidad de Madrid y el director general de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente realizaron diversas declaraciones en las que ponían de manifiesto el escaso valor ecológico de la zona. No parece comprensible que el señor presidente primero proteja dichos montes atendiendo a sus valores ambientales y cuando se queman mande a centenares de bomberos, retenes forestales y agentes forestales a tratar de salvarlo, y cuando ya se ha quemado diga que no tenía valor ambiental. El escaso valor ambiental al que hace referencia el señor presidente quizás se deba a que la Comunidad de Madrid trata de recalificar 250.